Historia de la psicología. 30. Cuarta parte. La nueva psicología. 21. La formación de las escuelas en el siglo XX. 2. La reflexología y el behaviorismo. El descubrimiento de los reflejos condicionados acaeció en el terreno de la psicología animal mediante la experimentación de laboratorio y representa, tomando en cuenta la extensión que le daría en Estados Unidos el behaviorismo de Watson, una aportación capital de la nueva psicología en su aspecto más radicalmente objetivista. Este descubrimiento es inseparable del nombre de Pavlov, 1849-1936, premio Nobel de 1904 por su obra acerca de la digestión y del de Bechterew, 1857-1927. Ambos fisiólogos y neurólogos. Se sabe que nació de la experimentación con perros y que consiste en sustituir un excitante o estímulo primitivo que engendra un reflejo absoluto o incondicionado por un excitante nuevo o estímulo condicionado. Señal, como decía también Pablo, que provocará a su vez por aprendizaje una reacción perpleja adquirida. Así es como el perro que saliva cuando recibe un trozo de carne, reflejo incondicionado, salivará cuando oiga un sonido o vea una luz después de que este estímulo haya acompañado un número X de veces la representación de la carne. Es decir, que ha nacido una nueva asociación refleja entre el centro auditivo o visual y el centro salival, el reflejo condicionado o asociado. Pavlov descubrió que todo fenómeno natural puede convertirse en señal, un sonido, un color, un olor, un estímulo de la piel, etc. La experimentación, que ha adelantado mucho en este sentido, ha permitido establecer que los reflejos condicionados ponen en juego procesos no sólo de excitación sino de inhibición. Pues un perro puede ser condicionado de tal manera que el reflejo espontáneo de dolor ceda a un reflejo de satisfacción si, por ejemplo, una descarga eléctrica dolorosa acompaña a la presentación de la carne durante un tiempo suficiente como para que se efectúe la sustitución. Se ha comprobado también que estos condicionamientos pueden alcanzar una gran especificidad. Así, a un perro se le puede entrenar para no reaccionar más que a ciertos sonidos, imágenes, colores o figuras, con exclusión de otros apenas diferentes, e inclusive a notas tan altas que el oído humano no las percibe. Si está habituado a salivar al ver un círculo sin reaccionar al ver un elipse, dará señales de agitación cuando, al acercarse cada vez más la forma de la elipse a la del círculo, ya no sea capaz de distinguir entre las dos figuras. Pablo lograba provocar verdaderas neurosis escaninas al poner un conflicto, al poner en conflicto de esta manera procesos de inhibición y de excitación. Es natural que algunos autores, al considerar que la génesis de la neurosis está, según Freud, en la represión o en la inhibición de un factor emocional, hayan tratado de encontrar en esto una fórmula conciliatoria entre la reflexología pabloviana y el psicoanálisis. Por otra parte, las maniobras que crean los condicionamientos parecen ser mecanismos frágiles que desaparecen si no se los mantiene reintroduciendo de cuando en cuando el estímulo natural, en el ejemplo la carne. A falta de ello, el tiempo de reacción aumenta, la secreción salival disminuye progresivamente, se produce lo que Pablo llamaba inhibición interna, una tendencia a la desaparición del reflejo condicionado. Algunos comentadores, sobre todo el fisiólogo francés, Paul Chanchard, han insistido en las condiciones particulares del aislamiento que exigen tales experiencias. Pablo había observado ya que, si la llegada inopinada de un extraño distraía bruscamente al animal, esta inhibición externa ponía en peligro el trabajo. Además, no todos los perros demuestran la misma docilidad. Los hay feroces, que son los más refractarios. Igualmente pueden presentarse sorpresas imprevisibles. Tal es el caso de la náusea que provocaba en un perro la sola vista del experimentador o del reflejo de defensa que puede producirse cuando un perro, estimulado por una corriente eléctrica demasiado violenta, ladra o trata de morder. De la observación de que la completa ablación del córtex acarreaba la desaparición de los reflejos condicionados, Pablo dedujo que su mecanismo dependía totalmente de la función cortical. Sin embargo, se ha visto que pueden formarse reflejos condicionados en animales inferiores, sin corteza cerebral. E incluso, si hemos de creer algunos autores en los infusorios. Evidentemente, los experimentos en materia de condicionamiento es más limitada con el ser humano que con los animales. No obstante, es posible realizarla de otra manera. Watson y sus discípulos proporcionaron la prueba de esto con los lactantes y los niños pequeños. Es sabido que se puede utilizar y que se utiliza el descubrimiento de Pablo en casos determinados. Desintoxicación de los dipsómanos, método de relajamiento, parto sin dolor. Este último está fundado en la noción de que el dolor del parto tiene como causa principal reflejos condicionados, sociales, de temor. Se trata entonces de poner en juego las innumerables acciones recíprocas entre las neuronas corticales y las vísceras, en el sentido de un dominio indirecto del simpático. En suma, de capacitar a la mujer para dirigir su parto, mediante la práctica de una autosugestión consciente acompañada de una educación respiratoria y abdominal. En general, el descubrimiento de los reflejos condicionados ha venido a aclarar la operación de mecanismos utilizados desde hace muchísimo tiempo en el adiestramiento de animales, pero de manera totalmente empírica. El genio de Pavlov ha consistido en demostrar de manera decisiva cómo funcionan estos mecanismos de sustitución en un nivel que abarca a la afectividad. Es necesario que el animal tenga hambre y que constituyen, en el interior de la historia individual, tipos de relación susceptibles de explicar inclusive una parte del psiquismo humano, la que tiene que ver con los automatismos y con la formación de los hábitos, cuyo papel es más grande de lo que generalmente se cree. Muchas personas que hablan mucho de libertad se portan las más de las veces como robots. Además, la reflexología permite comprender mejor cómo es que ciertos estados anímicos aparentemente misteriosos pueden ser creados por los recuerdos asociados a determinados estímulos que desempeñan el papel de gatillo, la magdalena de Proust. Pavlov no parece haber tenido ideas definidas acerca de las funciones superiores del psiquismo humano. Sin embargo, es indudable que les ha reconocido la capacidad, aún al llamarlas actividad superior nerviosa, de sintetizar las señales que afectan el comportamiento en el nivel de los condicionamientos en un sistema de signos abstractos e inseparables del lenguaje. Watson, en cambio, utiliza el descubrimiento de los reflejos condicionados en un sentido que confiere a su behaviorismo los caracteres de una escuela de afirmaciones dogmáticas. Nacido en Greenville en 1878, John Broadbus Watson fue profesor de la Universidad John Hopkins Baltimore, donde dirigió igualmente el laboratorio de psicología. Sus comunicaciones al Congreso Internacional de Psicología de 1921 le valieron reputación mundial. El Watsonismo se hallaba entonces en su apogeo en los Estados Unidos, donde engendró múltiples discusiones y controversias. El behaviorismo de Watson representa el intento más audaz de reducir la psicología a una ciencia natural, excluyendo de su campo la conciencia, atención, memoria, voluntad, inteligencia y, por tanto, todo recurso a la introspección, para no admitir más que el comportamiento objetivo. No se trata solamente de una orientación metodológica, sino que se trata de un intransigente monismo materialista. Ni qué decir tiene que tal exclusión del espíritu trae como corolario en el campo de la psicopatología la de las enfermedades mentales. Watson pensaba que los psicólogos que habían deseado constituir una nueva psicología, en particular Ribot, Frechler y Wundt, habían carecido de audacia, que se habían quedado a medio camino en su esfuerzo de liberación respecto de la tradición filosófica. Por lo demás, la psicología, en cuanto a ciencia abstracta, le parecía estar desprovista de valor práctico, sin verdadero interés para el educador, el jurista, el médico, el industrial o el comerciante. Está fuera de duda que la inspiración de Watson hunde sus raíces en el utilitarismo de nuestra época y muy particularmente en la eficiencia al modo americano. Ante un individuo dado, se trata esencialmente de saber de qué es capaz y cuál puede ser su rendimiento. El inmenso éxito del behaviorismo en los Estados Unidos obedece a su voluntad de atenerse exclusivamente a lo observable, lo controlable, lo mensurable. Cuando Watson conoció, en 1916, las investigaciones de Pavlov, su orientación era ya la de un psicólogo preocupado por constituir una ciencia objetiva y comparada, inspirada entonces por las investigaciones que se estaban efectuando en el campo de la psicología animal, en particular por las de J. Loeb, acerca de los tropismos y por las experiencias de E. Thorndike, 1874-1949. Se sabe que este último estudiaba el comportamiento de los animales mediante su famosa caja problema. Encerraba a un animal en ayunas en una suerte de jaula de la que no podía escapar y alcanzar así un alimento colocado en el exterior, más que operando un mecanismo relativamente complicado. Después de una serie de intentos desordenados e infructuosos, el animal logra soltar finalmente, mediante un movimiento adecuado de la pata o del hocico, el mecanismo de abertura. Para explicar este comportamiento, Thorndike apelaba a consideraciones neurofisiológicas y al juego del azar, negando al animal toda forma de inteligencia. La teoría más conocida es la del tanteo de J. Morgan. Cuando un gato o una rata encuentra la solución del problema, que así le ha sido impuesto, lo hace fortuitamente. Después las reacciones afortunadas se organizan en el espacio y en el tiempo, conforme a la ley de frecuencia, lo que es tanto como decir que la respuesta que tiene éxito se instala y las demás se eliminan. Tal interpretación ha sido discutida, sobre todo por los psicólogos de la Gestalt, a propósito de los monos antropoides. Watson no tuvo temor de ampliarla hasta abarcar al hombre mismo, la totalidad de cuyos hábitos quería explicar en función del éxito fortuito de algunas reacciones a partir de algunos reflejos absolutos o incondicionados. Tal toma de posición ha sido objeto de críticas severas. Se le ha reprochado al padre del viejimonismo su carencia de cultura filosófica, una grave ignorancia de los problemas no-seológicos. En un sentido, no obstante, parece ser que su audacia ofrece más ventajas que inconvenientes, en la medida en que, en algunos casos, el extremismo puede ser más edificante que el sincretismo. Considerando que los niños nacidos y alimentados en una casa de maternidad son los mejores sujetos, por cuanto su condicionamiento anterior es más fácilmente controlable, Watson, sus colaboradores y sus continuadores se entregaron a innumerables experiencias en salas de recién nacidos experimentales. Con la intención, primero, de conocer las reacciones que puedan considerarse innatas, con la reserva de que hay condicionamientos prenatales difícilmente controlables. Estas reacciones primarias constituyen un catálogo muy reducido de la escuela behaviorista. Reflejos pupilares y patelares, secreción salival, reacciones corporales, con llantos y gritos, a piquetes, quemaduras, a retirarles el soporte o por un ruido violento. Como entonces se manifiesta en el niño, en la mayoría de los casos, una reacción emocional. Los vijiburistas tuvieron que admitir algunas formas congénitas del comportamiento, que redujeron a tres. Reacción espontánea de miedo, si se priva búsquamente al niño de un soporte o si se le sorprende con un ruido violento. Reacción de cólera, que aparece cuando, desde el segundo día, si se estornan sus movimientos, reacciona, reacción, si se estornan sus movimientos. Reacción amorosa, si se le hacen cosquillas o se le mece, etc. Sobre todo, los vijiburistas están convencidos de que los niños no tienen, originariamente, ninguna reacción de miedo frente al animal que fuere, rata, ratón, rana, conejo, gato, etc. O a objetos con pelos o plumas, o a máscaras gesticuladoras, ni en presencia del juego, que provoca un trastorno solamente si desprenden un calor demasiado intenso, pues interviene entonces la reacción, tacto de la piel. En cambio, han podido observar que estos animales u objetos pueden convertirse muy pronto en señales condicionadas de miedo por asociación con algunos estímulos primarios, ruidos violentos, pérdida de sostén, etc. Y que se pueden descondicionar fácilmente estas reacciones de miedo adquiridas sustituyéndolas por una reacción positiva, por ejemplo, ofreciéndoles una golosina al niño cuando se le presenta a una distancia cada vez menor el animal o el objeto que provoca su temor. Por tanto, a partir de algunas reacciones aceptadas como primitivas, todo el comportamiento humano debe explicarse por el juego de los condicionamientos. Es decir, que se le contempla únicamente bajo el aspecto de estímulos y de respuestas, que es una tarea de la psicología determinada. La esencia de todo behaviorismo es ser la ciencia del par estímulo-respuesta. Solo se pueden distinguir estímulos externos, luz, oscuridad, frío, calor, ruido, etc. y estímulos internos, las modificaciones orgánicas, en algunas condiciones, por falta de alimento o de actividad sexual, etc. Las respuestas mismas son explícitas, desde las más simples, es acercarse o alejarse de una luz, sobresaltarse al oír un ruido, procrear, hasta las más complicadas, construir una casa, hacer planes, escribir libros, o implícitos, secreciones salivales, contracciones del estómago vacío, etc., que son las más difícilmente observables. El individuo hace siempre algo, ya respire, duerma, camine, corra, se detenga, se enoje, llore, grite, escriba, lea o juegue. Y si cada una de sus respuestas pone en juego un determinado grupo muscular en particular, envuelve también la actividad de todo el organismo. Por eso el viejimorismo watsoniano se niega a privilegiar a un órgano o a un aparato cualquiera, nervioso, digestivo, circulatorio, respiratorio, muscular, y sostiene que el sistema nervioso funciona por arcos enteros, y que su papel es puramente coordinador. Algunos psicofisiólogos de la escuela de Pablo estiman que Watson disminuye indebidamente de tal manera el papel de las neuronas corticales. Más bien nos podemos preguntar en una perspectiva antropologista si no hay alguna ambigüedad por parte de una escuela que quiere ser rigurosamente mecanicista, en esta referencia al cuerpo total, es decir, a una instancia de la que no se puede afirmar que carezca de una finalidad interna. Sea como fuere, el viejimorismo, al definir el comportamiento por lo que el organismo vacío dice, considera que la palabra es una acción como las demás, es decir, es hacer simbólicamente, y por tanto comportarse. Las condiciones de la vida social deben dar cuenta y razón de la interiorización del lenguaje, es decir, del pensamiento, considerado como un comportamiento de sustitución que pone en juego estímulos y respuestas simbólicas. Pensar es hablar, hablar para ti, hablar para sí y así. Aquí también se invoca como prueba un favor de la afirmación, la observación del niño. Cuando el bebé se encuentra en la etapa de la vocalización anárquica, su parloteo incoherente alegra primero a sus padres, felices de que no sea un idiota ni mudo. Algún tiempo después ese parloteo los fatiga y se ejerce una presión sobre el niño para que haga menos ruido. Comienza entonces a refufuñar, lo que sigue molestando, a menudo a quienes le rodean. Finalmente, por razón de la constricción que así se ejerce, la socialización del lenguaje avanza hasta que desaparece inclusive el movimiento de los labios, que sustituía todavía cuando el niño leía o reflexionaba. La verbalización se ha hecho interior. Cualquiera que pueda ser el interés de las investigaciones emprendidas por el viejorismo, el imperialismo explicativo de un Watson se apoya en una apuesta difícil, la eliminación de la subjetividad. Cuando Watson lo justifica declarando que no ha descubierto jamás el papel de la conciencia en ninguna acción humana, que no se puede ni encontrarla ni definirla, ya no queda nada por reconocerla. Apenas es necesario observar que la conciencia no puede ser definida porque es ella la que define. Si se la elimina y por eso mismo se eliminan las sensaciones, las imágenes, los pensamientos, las intenciones, las voliciones, para reducirlo todo a las reacciones que el organismo opone a estímulos, se priva a los actos humanos más reflexionados de toda significación. Y se suprime así el campo de la psicología propiamente dicha. Un psicólogo de Lausana, Larguerde de Sbarcels, observaba ya que el sonrojo debido al calor, por ejemplo, interesa al fisiólogo. Es el sonrojo ligado a la timidez o a la vergüenza lo que interesa al psicólogo. Los vijemoristas guasonianos se equivocan, sin duda, al confundir estos dos aspectos. Es sabido que el de las significaciones inspira la fenomenología de Husserl, que ha tenido múltiples repercusiones en las ciencias psicológicas de nuestro tiempo. 3. La Gestalt Theorie. Es indiscutible la influencia de la fenomenología en el desarrollo de la Gestalt Theorie o psicología de la forma, en particular a través de Kovka, antiguo discípulo de Husserl, preocupada por responder a la exigencia experimental que caracteriza la psicología en cuanto a ciencia, pero testimoniando a su vez la posesión de un sentido muy despierto de los problemas inherentes a la teoría del conocimiento, la Gestalt Theorie, indica una reacción original a toda psicología asociacionista, en el sentido que se le atribuye generalmente el estudio de la vida psíquica en su aspecto de combinación de elementos supuestamente simples, sensaciones e imágenes que la constituirían. El Gestaltismo debe su principio esencial al psicólogo de Viena, Christian von Ehrenfels, 1859-1932, autor de una memoria acerca de las cualidades de la forma, cuyo eco fue primero insignificante, y que se remonta a la época en que el Dr. Brewer, en esa misma ciudad, aporta a Freud algunos datos que habrían de desempeñar un papel importante en la génesis del psicoanálisis. Este estudio inicial de Ehrenfels contenía, en particular, algunas observaciones a propósito de la melodía, cuya finalidad es la forma particular, o cualidad irreductible a la enumeración de las formas que la componen, cuya realidad, esa totalidad que designa precisamente el término de melodía, está constituida por una determinada relación de las notas entre sí. Si las cualidades sensibles, observaba Ehrenfels, pueden referirse a excitantes determinados, en este caso sonidos, es imposible establecer tal correspondencia para la percepción de las formas. Las observaciones del psicólogo bienes ponían de relieve un principio que habría de orientar todas las investigaciones de los promotores del gestaltismo. Una totalidad, lejos de ser la suma de las partes que contienen, las condiciona, por lo contrario, en ese sentido, a saber, por una parte, en una totalidad, es algo distinto de lo que es esa parte aislada o inserta en otra totalidad. Tal principio conduce a oponer al fraccionamiento analítico de la vida psíquica, la consideración de formas, de estructuras, de conjuntos, admitidos como realidades primitivas. Toda percepción es la de una figura sobre un fondo. Por tanto, se trata esencialmente de describir estructuras perceptivas globales con vistas a reducir a ley sus apariciones y sus transformaciones. Sobre todo, se trata de mostrar cómo la organización interna que las condiciona modifica a los elementos que la componen y cómo es que basta con cambiar uno solo de estos elementos para modificar una estructura global. Una exposición de las investigaciones de los gestaltistas acerca de la percepción es casi imposible sin dibujos ni figuras que no podemos reproducir aquí. Tales concepciones podrían conducir a la admisión de una actividad estructuradora de la vida psíquica a poner de relieve el papel del sujeto en el conocimiento. Paradójicamente, no hay nada de esto y los gestaltistas, considerando que las formas surgen de un campo de percepción que se organiza por sí solo, amplían a menudo la noción de estructura global hasta el punto en que debemos renunciar a determinar la parte recíproca del sujeto y del objeto en el acto cognoscitivo. Por tanto, no es sorprendente que hayan aparecido divergencias, inclusive entre los representantes mismos de la gestalt teoría, en cuanto a la naturaleza y a la génesis de los conjuntos estructurados, escuelas de Gras, de Berlín, de Leipzig, sobre todo entre los dualistas de la escuela austríaca de Gras y los monistas de la escuela de Berlín. Para los primeros, la forma es una representación mental que pone en juego una actividad del espíritu cognoscente. Para los segundos, solo por abstracción se puede distinguir entre forma y datos sensoriales, que no son una materia a la cual una forma confiere un sentido, pues son inmediatamente informados. Además, observan los monistas de la escuela, los conjuntos estructurados no existen solamente en el pensamiento, sino también en el mundo biológico y físico. Cierto es, cuando se trata de seres vivos, una cierta finalidad interior, cuyo funcionamiento supone una subordinación de las partes al conjunto, es generalmente admitida hoy. Pero un biólogo como Emil Goyenot, para mencionarlo solo a él, se ha visto llevado a pensar, por su larguísima experiencia de laboratorio, que el organismo vivo da testimonio de una innegable discontinuidad en relación con las formaciones físico-químicas. Pues bien, no, la máquina del organismo no está constituida por una máquina. Esto es una incomprensión completa de la realidad del desarrollo embrionario. La máquina está construida por una célula, una sola, que no es una máquina. Es una suma de condiciones físicas y químicas y nada más que eso. Nos asombra ver salir algo que es un aparato coordinado, que es un organismo formado por parte cada una de las cuales tiene una función que cumplir. Este es el milagro realizado por la vida. Tal discontinuidad, si hay discontinuidad, lo mismo que la emergencia que supone la aparición de la conciencia de sí, está eclipsada en los monistas de la gestal teoría. Se sabe que Wertheimer ha introducido a propósito de esto la idea de un parentesco estructural entre las formas de los diferentes niveles. Un parentesco expresado por el principio del isomorfismo, nueva manera de concebir el paralelismo, que refiere al condicionamiento fisiológico del sujeto cognoscente, la estructuración del dato sensorial. Entonces, la tendencia consiste en explicar por la morcología nerviosa las estructuras cíclicas. En cuanto a los ejemplos que dan los gestaltistas de las formas en el mundo físico, son harto conocidos, además astronómicos, la pompa de jamón esférica formada espontáneamente y que tiende de inmediato si el calor no es demasiado fuerte a formar una esfera, etc. De la observación de una tendencia general a la realización de una estructura lo más simple y regular posible, la gestal ha pasado a la admisión Huerta y Mer de una ley de la buena forma o de la plenitud de las formas que se manifiesta en el mundo físico en la realización de formas regulares y simétricas, económicas también, puesto que la esfera encierra el mayor volumen de la superficie más pequeña. Una vez, una vez más nos encontramos de tal manera, quieras o no, conducidos a una problemática filosófica. Aplicado el comportamiento, primero, por la obra de Kofka, el gestaltismo ha conducido a opiniones que coinciden en cierta medida con las de los fenomenólogos, intencionalidad de la conciencia y aún con las de los existencialistas, ser en el mundo, mediante la admisión de un campo total en el que el organismo y el medio constituyen una suerte de polos correlativos y que es el medio real de la acción humana, pues el medio geográfico se considera como científico y derivado. A este nivel, la escuela gestaltista insistirá también, insistirá siempre más en la organización dinámica y sintética de un campo perceptivo, en virtud de tensiones interiores producidas por necesidades que determinan las reacciones. Para el hambriento, el campo de percepción se organiza diferentemente que para el haito. El soldado que busca un refugio, el campo le parece totalmente distinto que al esteta. Su soledad puede ser un paraíso para el misántropo, pero por el contrario, llenará de melancolía a un ser hábido de presencia humana. Estas concepciones, como lo mencioné al hablar de la psicología animal, fueron confirmadas por los experimentos de Kohler con monos superiores, cuyos resultados interpretaba de este modo. Una brusca modificación del campo perceptivo del animal, en virtud de una tensión interior, transforma en vectores a los elementos al principio neutros del medio circundante y un objeto cobra bruscamente en una nueva totalidad estructurada la significación nueva de instrumento para un fin. Evidentemente, podemos preguntarnos en qué medida tal experimentación que evita el escollo de condiciones demasiado artificiales es susceptible de ser falseada, a su vez, por el papel que puede desempeñar la imitación. Es sabido que la gestal teoría de manera general ha tenido una muy amplia repercusión en la psicología contemporánea. no hay uno solo de los aspectos en el que no haya ejercido alguna influencia psicología de la inteligencia, psicología del niño, psicopatología, etc. Es verdad que sus prolongaciones pueden ser fecundas en los dominios más diversos. En pedagogía, por ejemplo, al destacar el valor de una enseñanza que no sea la simple yuxtaposición de disciplinas, sino que esté constituida por un conjunto coherente mucho más asimilables. En el terreno social, al alentar a volver a pensar la influencia ejercida en los individuos por estructuras determinadas, ha favorecido grandemente un paso muy general a la psicología social, en particular gracias a la obra de Kurt Lewin a la que nos referiremos más tarde. En su descripción de un campo psicológico considerado por ellos como una categoría explicativa fundamental, los gestaltistas han aportado a la psicología de una manera más sutil que Watson el medio de liberarse del yugo cartesiano al suministrarle una justificación de la correspondencia que tendía a establecer entre la vida interior y comportamiento. Las preocupaciones globales y dinámicas introducidas por la gestalt teoría tienden igualmente a imponerse en el campo médico en el que la medicina llamada psicosomática nacida en los Estados Unidos hace un cuarto de siglo gana terreno día a día. La inspiración de dicha medicina se nos manifiesta como la culminación lógica de las investigaciones de los campos más diversos reflexología pavloviana psicoanálisis neuropsiquiatría endocrinología endocrinología aún fuera de la escuela psicosomática propiamente dicha la medicina en general por oposición a la de ayer en la que la extrema especialización parecía ser la condición misma de su carácter científico se orienta hacia la consideración de los equilibrios y los desequilibrios y los desequilibrios globales del individuo en su totalidad psicoorgánica en el plano teórico las discusiones que suscita la gestal teoría versan especialmente sobre el papel de la afectividad en la percepción sobre las relaciones de esta última conexión sobre la imbricación de los campos perceptivos globales con los acontecimientos de una historia individual en la que entran a formar parte de la herencia la memoria y los hábitos como era de esperar los gestaltistas creen poder responder a estas cuestiones a propósito de la memoria por ejemplo hablan de un proceso de adquisición concebido como un proceso de organización mostrando que no podría haber asociaciones sin la intervención de una necesidad de un interés pero si la importancia de la afectividad y de la experiencia adquirida no se les ha escapado necesariamente muchos problemas quedan abiertos cuando se tratan de comprender en verdad las articulaciones concretas de estas estructuras perceptivas que ellos han descrito con gran sagacidad a este respecto sus puntos de vista encontrarían prolongaciones importantes en los trabajos de un discípulo de Kohler en Berlín Kurt Lewin 1890-1947 que desempeñará un papel de primer plano en el campo de la psicología social norteamericana israelita como los promotores de la gestal teoría Lewin tuvo que huir como ellos de la Alemania hitlerista para refugiarse en los Estados Unidos los contactos los contactos que anudó ahí con representantes moderados del behaviorismo lo incitaron a profundizar la famosa pareja de estímulo-respuesta y a integrarla en su teoría del campo total esta constituye una ampliación del campo perceptivo en tanto que engloba al sujeto mismo con su afectividad este aspecto de las cosas ya aparece en los promotores de la gestal teoría particularmente en ciertas descripciones de Kafka pero Lewin lo afronta más directamente recurriendo a ingeniosas técnicas para experimentar la influencia del campo psicológico sobre el individuo es así como sus experiencias tienden a mostrar la interdependencia del sujeto y los objetos considerados según una configuración de conjunto en un campo total que engloba al todo por ejemplo un niño es colocado en un círculo trazado con tiza sin franquear los límites así prescritos debe alcanzar un objeto situado afuera disponiendo para ello de algunos instrumentos bastones ganchos cuerdas Lewin observa y describe en términos de dinámica del campo las reacciones afectivas del sujeto en relación con la estructura que constituye el elemento perceptivo o cognoscitivo de la situación esta pone en juego dos fuerzas una orientada hacia el objeto que ejerce una atracción sobre el sujeto otra que Lewin llama barrera psíquica que emana del círculo que no se debe rebasar que constituye una fuerza dirigida en sentido contrario el conflicto engendra una tensión y Lewin observa la manera en que el sujeto trata de ponerle fin sus actitudes y los sentimientos que manifiesta la mayor solución es naturalmente el éxito obtenido si se respeta la consigna que procura al sujeto una plena satisfacción si fracasa en esas mismas condiciones el fracaso mismo será franco pero con frecuencia intervienen conductas dilatorias o de evasión por ejemplo el niño interrumpe sus intentos fingiendo interesarse en otra cosa se atrinchera tras una actitud pasiva o imagina procedimientos quiméricos etcétera a veces el procedimiento es más brutal y el sujeto busca una satisfacción mediocre violando la consigna o adoptando una actitud hostil etcétera los actos de sustitución pueden revestir formas más alejadas técnicamente del problema inicial buscándose una distensión en el sentido de una compensación ficticia las experiencias de Lewin han demostrado que las valoraciones intervienen en función igualmente de situaciones anteriores según que hayan sido éxitos o fracasos incitan en algunos casos al sujeto a comprometer a su propio yo a fondo a poner todos sus recursos en la solución del problema con la consecuencia de intensificar el éxito o el fracaso o a considerar por el contrario el problema como una especie de juego sin dedicarse a ello íntegramente lo que tendrá como efecto hacer menos agudo el fracaso o el éxito menos vivo si el campo total de Lewin polariza por tanto el espacio según las fuerzas que aparecen como polos de atracción o de repulsión no excluye la dimensión temporal es decir la historia conviene recordar a este respecto sus experiencias consistentes en presentar a los sujetos determinados problemas prácticos que unos el grupo testigo podían dedicarse a resolver hasta la solución final mientras que los otros eran interrumpidos en su tarea bajo cualquier pretexto lo más natural que fuera posible buscando después lo que subsistía en la memoria de las acciones terminadas o inacabadas Lewin pudo comprobar que la acción interrumpida deja una laguna crea lo que denomina una cuasi necesidad es decir una tendencia a terminarla lo que probaría en lengua gestaltista que la estructura de la acción si permanece abierta engendra una tensión que subsiste hasta el equilibrio que procura la terminación de la acción que se va a abrir que se va